escuelas para campesinos se contempla en la propuesta de la candidata a gobernador rocío nale garcía además de apoyos a emprendedores y hasta maquinaria además de fertilizantes para reactivar la economía del primer sector de la entidad en asamblea dada en tostilla puntualizó que se va a ganar la elección en medio de frases que expresaba la gente que iban desde gobernadora hasta es un honor estar con ale hoy sonando también la frase 5 de 5 en alusión al voto masivo a favor de los candidatos de la alianza sigamos haciendo historia compañeros y compañeras decirles que este movimiento depende de ustedes que este movimiento lo tenemos que hacer nosotros y que veracruz ha decidido y que en veracruz van a tener gobernadora porque vamos a ganar vamos a ganar y juntos vamos a seguir haciendo historia alejandro narváez gracias gracias y 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